Buenas tardes a todos, además que gracias por no haber sucumbido a la cervecita, yo creía que me iban a dar también 10 minutitos para la cervecita, pero no, entonces que ya esto merece un gracias y un aplauso para todos vosotros. Vamos a hablar de nuevas profesiones en torno a todo lo que es el marketing online, estas nuevas profesiones que están saliendo, que tantas dudas traen a más de uno y bueno, como profesores, como personas que estamos en empresas, como gestores, como coordinadores de marcas, pues qué salidas a todo este futuro profesional le podemos dar. Voy a hacer que se presenten cada uno de ellos muy brevemente, porque si Javier empieza a presentarse, cerramos luego la mesa y no la acabamos, tiene un largo currículum, igual que los demás, así que antes de que me des más morro. Así que vamos a empezar por mi derecha con Álvaro y terminamos con Fernando de los Ríos a mi izquierda. Buenos días. Bueno, en la línea de la mesa, lo que yo no tengo que decir es que soy bélico, así en sentido breve y prudente. Bueno, yo soy director de una empresa que se dedica a la cultura, somos una conciencia cultural, se llama Facendo, estrategias culturales, y nos dedicamos al diseño y desarrollo tanto de proyectos como de productos culturales, de su comunicación y de marketing de esos productos, y finalmente también a la formación en el sector de la industria cultural. Soy Javier Terescaro, consultor, formador, profesor, ético, y una persona breve. Gracias. Bueno, pues yo soy Fernando de los Ríos, trabajo como social media manager en formación digital, es una empresa de formación, yo creo que es plan para que nos conozcan bien también. Y un poco más, realmente, consultor de comunicación, profesor de periodismo, trabajando aquí en la red social y comunicación online desde 2005, y lo que se me ha dado, con los temas de los dios. Y, bueno, yo soy el de antes, soy Rafael Benítez, ¿vale? Y me han hecho estas guardias de no tomarme la cerveza, y lanzaros lo primero de todo, creo que es una mesa participativa, ¿no? Esto de las mesas universitarias, que llegamos aquí los cuatro, contamos el fatídico rollo y ya está, no nos vale, ¿no? Entonces, lo primero quiero que nos hagáis preguntas. Hablamos de nuevas profesiones, en un mundo digital, ¿qué se os ocurre que podamos hablar en la mesa? Nosotros tenemos un guión, es decir, que si no nos gusta vuestra pregunta, vamos a hablar de nuestro libro, pero es más importante que nos lancéis una cuestión y a ver si nosotros podemos ir resolviéndola y estableciendo un debate. Nos gustaría que participaseis, la mayoría de personas que no le dé vergüenza participar, aquí no comemos a nadie excepto Javier, con no dirigirse a él es suficiente, y decirle que soy sevillista, no hay ningún problema. Así que, ¿alguna pregunta que...? Mira, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Coronado. ¿Y a qué te dedicas, María? Yo soy periodista, soy periodista y quiero reciclarme, y voy a poner esto del social media, que con muchos posts y libros que me compro pues no termino tampoco de conocerlo, ¿no? Como realmente quisiera. Yo no soy sevillista, soy cadista. Los pizzas se libran todo. Eso se libran. Y, bueno, mi pregunta es un poco si esto del social media es el chocolate del oro. Del oro, es decir, esto es la gallina del oro de oro. Hay un modulo, bueno, cada vez hay menos que al principio, pero sí que hay muchos asistentes. Y nos decís que desde muchos sectores podemos reciclarnos, reciclarnos, desde geógrafos hasta periodistas, pasando por informáticos, matemáticos, relaciones públicas. ¿Realmente hay un mercado que pueda absorber todos estos carados, sobre todo el periodismo? Que somos periodistas desde que empezó la crisis, pues creo que somos llevados por 9.000 periodistas que estamos en paro, bueno, no es mi caso, pero periodistas que están en paro y que se están reciclando por las redes sociales. ¿Va a poder este sector darle trabajo, responder a esa demanda laboral? Creo que Javier tiene, me ha venido con las calpes y va a venir, viene documentado y algo nos va a poder comentar. He venido a hablar de Julio, porque no. Vamos a ver, María, la burbuja, llevamos oyendo hablar un montón. Hay burbujas en social media, yo me atrevo a decir que sí. Sí, sí, yo no, verá, porque aquí el que más y el que menos dice que sabe de Facebook, que es capaz de llevar el Facebook de una empresa, que es capaz de todo esto. Muy bien, yo no sé de Facebook, alguien me ha hecho una pregunta hoy sobre Facebook, lo veo en el concepto y le digo, perdón, yo no sé, yo no sé de Facebook, lo digo a poca llena, de igual, yo sé de clientes, yo sé de productos, yo sé de vender. Un geógrafo, tú has comentado, el geógrafo, ¿por qué el geógrafo tiene sitio en social media con el marketing geolocalizado? Hace falta. ¿Por qué el matemático tiene sitio en social media? Porque todos los cálculos de marketing localizado es matemática pura y dual. Yo tuve la mala suerte de comprarme un libro de marketing no localizado. Nunca me podía equivocar, me creer, perdón, que me había comprado un libro de matemáticas. Es todo cálculo analítico, es todo baleógrafo, son matemáticas para mí, pero hay que leerlo. Si llamamos burbujas, esto es el país, que lo he tuiteado esta mañana, y te dicen, la Unión Europea necesita en tres años 700.000 empleos en la economía digital. Si una burbuja es 700.000 empleos, yo lo que te digo es que burbuja es a mí. Simplemente, yo me ciño a los datos. El periódico dice también, ahora mismo hay 32 millones de personas trabajando en el universo de Internet. En 2016 debe de haber 62 millones de personas. Si esto es una burbuja, todo es lo mismo. Viva las burbujas. Ahora, te digo una cosa, María, ¿esto es una burbuja en Sevilla? Sí, es que en Sevilla hay lo que hay. Pero olvidemos, no, el social media no tiene frontera. El marketing online no tiene frontera. ¿Dónde está mi cliente? En China, porque yo tengo que hacer en China. Hay un caso aquí, que algunos lo conoceréis, de Mola Flamenca, que son los que están en la Catera de Alcalá, que es Flamenca Molina, su principal cliente es China. Son las academias de baile chinos. Usted viene y dice que yo soy de Triana, de los de toda la vida de la calle Betty. El trianero, él, dice no. Pero mira, es que tu cliente no está en Cádiz. El cliente está en China. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Yo no utilizaré Facebook, utilizaré una red social china. Y hablaré chino. Y contrataré personas que sepan chino. Y si Rafalito no sabe chino, no lo contrataré. Pero si Fernando sabe chino, mañana trabajarán mi empresa. Porque no tengo frontera. Entonces, ¿burbuja o no burbuja? Sí la hay. La burbuja puede ser local. Porque aquí caben, mira, Chiquicó, lo somos 40.000 habitantes. Y tú dices, oye, ¿cuántos cabéis en social media? Pues mira, en el día cabemos tres. No cabemos ninguno más. Pero oye, ¿y la antejuela? Que está al lado. Oye, pues allí caben dos. Pero no nos ciñamos. Porque no podemos ser conformistas, ¿no? Hay gente que se rasga las vestiduras porque hay gente emigrando a Alemania y tal aquí. Oye, es que yo emigro con 40 años. Lo que no emigro con 80. Pero si con 40 años tengo que aprender alemán porque los clientes o el social media está tirando allí, allí voy. Pero eso de burbuja, con 700.000 empleos por delante, te voy a decir, ahí no es. Viva la burbuja. ¿Qué nuevas profesiones encontráis? ¿Qué nuevas necesidades encontráis vosotros, auditorios, ahora mismo en el mercado? Es decir, la figura esta famosa del community manager, ¿no? Pero sabéis que hay mucho más allá del community manager, pero lo habéis planteado. Yo os lanzo esta pregunta. La segunda pregunta que lanzo y también la lanzo a la mesa es ¿Hasta dónde queremos llegar? Javier ha dado una pista. No es irnos físicamente a Alemania, sino ¿a quién le queremos vender? Si somos de Sevilla, ahora mismo estamos aquí en Sevilla. ¿Cómo vamos a hacer posible vender un producto, vender un servicio, vendernos nosotros mismos que traspase aunque sea la frontera de Madrid? Y la tercera es ¿qué nivel de sacrificio requiere esto? Tanto para la mesa como para vosotros. Así que, por lo cual empezamos. Bueno, yo si me permite, quería también comentar un poco sobre lo que preguntabas. Yo creo que hay que diferenciar un poco en lo que hablamos de trabajo dentro de redes sociales. Diferenciar un poco entre el profesional que está buscando es reciclarse porque está viendo que hay un nuevo medio de comunicación, serie de herramientas nuevas que necesitan ser aprendidas para ponerlo prácticamente dentro de la empresa. y el profesional que simplemente ve que hay un nicho de mercado, como lo comentaba Javier, que es la figura del community manager, es probablemente ahora la que más suena, y lo que quiere es romper, digamos, con lo que ha hecho hasta ahora, tanto de formación como de experiencia, y convertirse en community manager, y en descarga de community manager. Yo creo que eso es una diferencia importante. Entonces, tú por ejemplo que hablabas del ámbito del periodismo, yo estoy viendo también a muchos compañeros que se han quedado en paro, que llevan bastante tiempo sin trabajo, y que han visto esto como una salida. Entonces, pero muchas veces cuando hablo con ellos tienen ese bilenio, parece que no tienen muy claro si quieren ser community manager, sino que simplemente quieren ser periodistas, han aprendido a utilizar un medio de comunicación nuevo, han aprendido a utilizar una herramienta, sea Twitter, sea Facebook, sea la que sea, para seguir enunciando su profesión. Yo creo que ahí es donde está el valor fundamental. Me voy a interrumpir porque, en este caso, claro, yo soy periodista pero no me dedico al periodismo, me dedico a lo que escribo en un artículo y colaboro con varios medios, me dedico a la comunicación institucional. Entonces, claro, si no me subo a este tren, me quedo como si me comiera un tipógrafo para maquetar. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Da igual que te vayas, a mí me pasa lo mismo que tienes, yo también empecé desde el principio de trabajar en comunicación corporativa, entonces, pero es verdad que incluso el periodista que está trabajando en medios, yo creo que no hace falta nada más que ver que ahora mismo todos los periodistas en medios, y sobre todo en televisión, lo vemos, están firmando ya, que cuatro lo hacen, alguien lo hace, están firmando ya con sus perfiles de Twitter, por lo cual yo creo que la importancia de las redes sociales para ese ámbito concreto, para esos profesionales, está fuera de toda duda. Tenemos un... Lo vato, ¿no? Lo vato con la Fórmula 1 en Twitter, ¿verdad? La antena 3 está sacando mucho partido de las redes a través de la Fórmula 1 y demás, y de las... También los periodistas, aprovechando la intervención de Rafa anterior, los periodistas igual, están aprovechando mucho las redes sociales, también para vender su marca personal, ¿no? Y también se le puede volver en contra, como le pasó a Sara... La novia de Iker Casillas. Claro, claro. Que Twitter, por lo de gracias a Sara, también se puede volver en contra. El modelo educativo, ¿no?, que tenemos, lo que nos ha implantado es, oye, terminas una carrera o una formación, y eso es lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Porque así lo vivieron nuestros padres, y así lo han metido a nosotros en la cabeza. El reciclaje, la evolución, es lo que tenemos que nosotros mismos asimilar. Entonces, cuando asimilamos que somos capaces de ser un psicólogo como el compañero que había ahí, pero que a la vez sabe que es bueno en algo y que puede derivar en un par de años en ser un experto, pues es esa fuerza de voluntad que falla, ¿no? Ahora, se necesitan muchísimos perfiles profesionales nuevos, desde como hablaba ante la compañera, que era la directora de comunicación del CTA de Andalucía, de, yo era directora de comunicación del CTA, que es un puesto, yo creo, que bastante bueno, pero soy la content curator de la misma institución. Oye, es que es la misma institución, o si hablamos a lo mejor en otras agencias andaluzas, otras empresas públicas, el que está haciendo lo mejor o el que era el gabinete de prensa, ahora está haciendo temas de, ¿por qué? Porque tiene una certificación en analítica, y son los que están diciendo las directrices hacia dónde se quiere dirigir. Así que, yo hablaría de reconversión, de mentalidad, de, oye, de tener una perspectiva más amplia y de no nos quedemos en el sistema educativo que nos han impuesto, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, ¿qué opinión tenéis? Yo lo digo por paralelismo con el sector cultural. Entre los años 60 y 70, un boom cultural en España importante, y parece que la cultura de nuevo, se ha convertido en una especie de burbuja de trabajo durante los últimos 30 años. Volviendo un poco al principio de la conversación, lo que te pone en tu sitio es el mercado. Al final, es la ley del mercado la que va a hacer que tú estés o no estés. Si hay boom o no hay boom, es lo de menos. Habrá gente que trabaje y gente que no trabaje. Los que se suban al carro del cambio, del cambio de época, estarán. Los que no, estarán fuera. Es la dura realidad, pero es que es la realidad. Pero en ese sentido, nosotros, por ejemplo, damos mucha formación justamente al sector del periodismo, a través de la institución de la prensa, y es muy difícil buscar esa idea romántica del periodismo como un periodismo de papel, de lápiz, que es muy bonita, pero que no se ve para nada en la época actual. De todas formas, también, a posteriori una cosa, llegará un momento en que, entre comillas, lo digital no va a tener supervivencia si no lo hace de forma relacional con lo físico. Va a llegar un momento en que desaparezcan todas estas paracernalias de cables y de pantallas y de ordenadores y de historias, y tengamos un aparato que será la mitad de esto, incluso mucho menos, e incluso implantado en nuestro propio cuerpo, que sea lo que nos comunica con el entorno. Con lo cual, podemos concurrir en un pequeño error, que es irnos hacia lo digital y abandonar lo offline, porque va a ser muy importante dentro de poco. La gente que es un poco más mayor tiene la ventaja de que se ha criado en lo offline, se ha incorporado a lo online y le va a costar muy poco después volver a lo offline. Ahora, todas estas nuevas generaciones que viven única y exclusivamente en esta historia no van a saber tener ninguna capacidad de relación emocional con el entorno. Todo ese marketing emocional lo van a tener totalmente olvidado. Y eso va a llegar también. Yo apuesto porque todo lo físico va a volver a llegar al ser humano, nunca va a dejar de estar ahí. Ahora se va a acompañar de nuevas formas, de nuevas herramientas, nuevos canales de trabajo. Pero no hay que estar tan poco asesionado con querer vender en China. Porque va a llegar un momento en que puedes vender en China, pero también puedes vender aquí al lado. Y no vas a saber vender aquí al lado. Nada. Porque estás preocupado de saber vender las de China. Buena reflexión, compañero. Pero, porque no hay que ser conformistas. Yo creo que hasta cierto punto somos conformistas con el sistema que tenemos, que acabo mi carrera, que tengo un puesto de trabajo para toda la vida y ya está. Oye, que hay que hacer carreras, hay que volar. No, no. Hay que evolucionar. Uy, qué miedo. Me vaya a caer el pozo. No. O sea, hablábamos de hay que vender hoy en China. Si mañana habrá que vender en Brasil, pues si la evolución de los BRIC sigue así vender en Brasil. Pasado donde venderé, pues volveré a España. O sea, eso ha pasado, ¿no? Hubo una deslocalización, por ejemplo, de grandes empresas textiles que de España se fueron a China a producir. Oiga, que China ya no es. Ahora China demanda. No, ahora me voy a España. se está volviendo a España a producir. Pero lo que hay que estar en continuo cambio. O sea, oye, que esta silla es cómoda, aquí se está bien en la universidad. Oye, Rafa, no se echa el currículum, allí me contratan aquí, verá. Y yo ya, como escribí un libro hace 20 años, no me reciclo. Un estado de vista permanente. No hay que ser conformistas. Pero el problema que tenemos es que somos conformistas. O sea, es como el estereotipo de España, ¿no? España sí está el toro. Es que yo no, es el estereotipo. Ni me gusta ese estereotipo. Pero, tenemos otra imagen también, ¿no? Con la raza que sí no. Tenemos dos cuestiones. El compañero ya ha hablado, al ver el antemano. Tu nombre, por favor. Arroba Pedro Matas Go. O Geo. ¿Qué te consta? No sé qué queda un buraco para el... Para el... Arroba Pedro Matas Go. Arroba Pedro Matas Go. Arroba Pedro Matas Go. Bueno, yo soy sociólogo de formación, investigador de confesión y marquetingianos de... Yo quería preguntar acerca un poco también de estas cuestiones que es que va un poco al hilo. El tema de lo que hablaba ayer en un punto de visibilizar el mercado, pero también tener la mentalidad de poder. Al final, que ha dado ser emprendedor y tener la capacidad de iniciativa, ¿no? Que es una cosa que se intensiva muy poco en las universidades. Que tengo que recordar una estadística de la Universidad de Granada que es un 50% que la ha dado un lado estudian para posiciones en algún momento de finalizar su estudio, 60%. Es una universidad, es una buena veridad. En mi facultad es el 0% los que se dedican al autoempleo, bueno, ya no al 0,01, supongo, por mí, y con otros más, pero el 0% de las estadísticas de los que se dedican a buscar autoempleo, o sea, autoemplearse o bien a emprender, ¿no? está súper claro eso del tema de que falta un poco de mentalidad respecto. Y luego, yo también al hilo de esto es el tema de que empiezan por también diferentes profesiones un poco a la discusión de la intromisión laboral. Y es una cuestión que a mí, bueno, me interesa un poquito, pero me parece interesante la discusión que hay en algunas posiciones dentro de las que se aplican tradicionalmente al marketing online, aunque eso es yo el perfil profesional del marketing, del que se dedica al marketing online, ¿cuánto tiempo tiene? Es que no, me parece, hay mucho, hay algunas formas ciertas puertas que te cierran, ciertos profesionales del sector o te, digamos, te cuestionan desde el primer momento, ¿no? y veo ahí ciertos enfrentamientos de las profesiones y por supuesto yo aquí aprobo una iniciativa no solo de hacer puertas abiertas con este tipo de eventos sino que también la posibilidad de hacer el máster y la marca al fin y al cabo abre puertas a otras profesiones a que podamos aportar desde nuestro campo en medio de la sociología por aportar al campo del máster. Por ejemplo, de improvisión hay en muchos aspectos sí, ¿vale? En tu caso, si yo ahora mismo necesito para como clientes nos han dicho y te oye vamos a establecer cómo el comportamiento del consumidor influye a la hora de sus comentarios en Twitter cuando aparece en un partido de fútbol una marca determinada. Pues a lo mejor como psicólogo yo tengo una visión, ¿no? Pero a lo mejor tú como sociólogo tienes que aportar otra visión, ¿no? conociendo el abanico o el espectro de tanto herramientas como de todo lo que es el conglomerado de que estamos hablando ahora de marketing digital no hay nada que tú estás intrometiéndote hacia mí, ¿no? Te intrometes si haces una estrategia digital pues yo te diría que no si eres la persona indicada, ¿no? Si tienes la formación adecuada. ¿Por qué? Porque tú la vas a orientar a un tipo de público y a lo mejor vas a darle esa orientación más tirando a la sociología a la investigación y tal, ¿no? A lo mejor Javier por el perfil que tiene la orienta siempre más a la venta, ¿no? A los objetivos a conseguir los objetivos en la empresa y intromisión muchísimas pero esto es como todo, ¿no? Si tiras una moneda al lodo al principio parece que no cae pero termina y no sea al fondo, ¿no? no sé si... Yo quería las dos perdón pero yo quería contestarte las dos aprovechando para... María preguntaba antes por la burbuja del social medio hace dos años y a través de la burbuja nos sacaba esa burbuja la burbuja del coache todo el mundo es que es el coache como un coache en tu vida yo cada vez le dije a alguien eres coache digo, no, ni tengo intención ¿verdad? digo, yo no entreno para caidistas digo, no os preocuparos que todavía no entreno para caidistas ¿cuál es el perfil del coache? Sociólogo, psicólogo un... administración de empresas un algo Yo conozco a arquitectos que hacen Habitat Coaching Habitat Coaching Es decir, es una marca personal alta No, no te creas No, es lo único que conocemos ahora de Habitat Coaching Lo que te enseña es a construir tu vivienda de otra manera a poner... a personalizar Trabajas mucho con la permacultura Y con lo que estamos diciendo aquí es lo que estamos planteando Dice, oye ¿ha gustado su nicho? Sí, ¿no? Dice, la gente le compra Sí, hace algo diferente Sí Tiene una nueva profesión Hay una nueva salida Era arquitecto y se había ido al paro Pues yo lo aplaudo Yo tengo más En el tema de la intromisión Yo creo que también hay que distinguir un poquito entre lo que es intromisión y lo que es simplemente prenderte la moto Entonces, vamos a ver ¿Intromisión es que un profesional que demuestra ser buen profesional al que no sea de un ramo termine trabajando en un sector determinado? Pues no lo sé Yo, hombre entiendo que una persona que no haya estudiado medicina que no sea cirujano políticamente no va a operar A lo mejor es muy bueno Yo tengo un curso genial pero yo, no sé yo, en sus manos a lo mejor yo no me confía Pero yo creo que hay determinados sectores determinadas profesiones la gente no estudia para ello pero sin embargo demuestra ser un gran profesional en ese ámbito Esa persona se está es una intuición se está cometiendo ahí depende de cómo lo veas ¿no? En cambio también tienes a mucha gente que digan que la moto no esté uno porque ve esa burbuja de la que estamos hablando de los nichos de mercado por explotar y cree que es el momento de meterse ahí y al viento ¿no? Pero yo creo que a la larga esa gente cae por su propio peso Entonces la gente que está formándose ahora mismo en temas de redes sociales yo creo que tiene una ventaja y es que las empresas poco a poco van distinguiendo ya el grano de la paja que eso hace dos o tres años cuando pasaba y ahora ya poco a poco aunque sigue habiendo todavía muchas empresas que están verdes y es verdad que antes o después te encuentras con alguien en un proceso de selección que te para los pies si vas vendiendo y yo creo que en ese sentido la intuición ya te digo a mí no me preocupa demasiado un profesional que demuestre ser bueno en algo aunque no sea su rango profesional pero que luego haga un cuento abajo porque al fin y al cabo tú vas a buscar resultados y el profesional que no que no que no del pego lo vas a ver rápido ¿cuál? Gracias ¿leñiste Diego? Perdón Al fondo Antes has hablado antes de preguntar el perfil has hablado de emprender universidad de universidad no nos enseña crecer esta mañana os comenté un libro que se llama El Hombre, Mujer y Sentido si lo has leído te invito a que lo leas casi al final de su página del libro de Víctor Frank que es un psicólogo que estuvo en el campo de concentración de audits y perdió a sus padres y perdió a su mujer este señor se sienta a la gente en el diván doctor doctor me quiero suicidar tenía una pregunta para todos los pacientes cuando llegaban ¿por qué no se suicida? usted hoy no se suicida yo la pregunta que tengo para vosotros hoy es ¿por qué no emprendéis? yo llevé el plan de emprendedores de toda Andalucía con más de 400 mujeres era un instituto en la dura mujer y había personas señoras de núcleos de la Andalucía profunda que tú no conoces ni que existen que emprendían que eran auténticas emprendedoras natas y otras que te decían de grandes capitales de Andalucía que si la administración nos pone nata yo no emprendo es que la cultura emprendedora ahora está muy de moda que la cultura emprendedora es que no emprendo porque la universidad nos ha enseñado y ahora desde chiquito ahora estamos metiendo el emprendizaje desde la guardería ya habéis visto ya los nuevos planes de educación en la guardería ya está habiendo juegos para emprender yo que soy del plan muy antiguo con el babia sube la zafa ahí lo que pillábamos era colleja yo no pillé nada de estos emprendedores pero que es que lo que no podemos esperar es que yo no emprendo porque la universidad no me enseñaron perdona si le pego un corta brazo en el brazo que tengo sangre horchata no, no, no muévete ya no hay reciclaje muévete que es que hay que comer todos los días que es que yo tengo tres hijos y salvo a pelear todos los días mi mujer y yo pues es que hay que dar de comer a los niños o que hago me siento y digo a ver si llega un emprendedor y me coloca pero no yo estos sapos no me los como me niego con el de los demás mi nombre es Iván el grupo de la rama de empresa a nosotros tampoco nos han enseñado a crear empresa porque eso no se enseña eso se lleva a cabo y nada es espíritu y es iniciativa quería simplemente comentar hasta que punto hay demanda externa de social media para exportar por empresas españolas fuera y en referencia a eso hasta que punto un segundo idioma es una necesidad para ustedes en el trabajo a la primera pregunta no y soy sótido de Sevilla en el que yo pues mira a la primera a la a la a la primera pregunta hicimos una misión con Extenda que Extenda es la agencia andaluza de promoción exterior ¿no? en México y lo que la sensación que tuvimos que lo que nos trajimos es que el español está muy muy valorado en temas de social media allí no sé si los que tenéis twitter alguna vez habéis sufrido la desgracia de un multinivel ¿vale? de que os sigo una cuenta multinivel una cuenta multinivel es de esas que piramidalmente puedes conseguir resultados puedes conseguir ventas en fin un tipo por lo menos desde mi opinión de un free twitter el español allí bueno pues era una persona metódica que conocía las herramientas que conocía el ecosistema que conocía que tenía un objetivo común con la empresa mexicana que era vender no era vender humo ¿no? entonces a la respuesta te digo que sí que hay un mercado de exportación en todo esto para salir del charco hay programas de cooperación en los que por ejemplo también con México en los que empresas españolas tú ahora mismo creas una empresa española con otra de México y hacéis un producto en conjunto y hay financiación y hay recursos para poder hacer un segundo idioma dirás un tercero ¿no? el español lo sabemos el inglés lo sabemos vamos a buscar un tercero ¿no? hablamos ya con clientes que nos preguntan oye que esto hay que hacerlo en francés en alemán en inglés y en italiano entonces ya sabemos que tenemos para dos personas ¿vale? que el inglés va a ser el idioma común para todos lo hagamos en España lo hagamos en cualquier parte si tenemos a lo mejor una comunidad internacional pero damos por hecho el inglés el inglés hay que tenerlo así que apuntarse en inglés hay cursos gratuitos lo que sea echar una novia o novio de Erasmus pero hay que aprenderlo así que los contenidos buenos están en inglés los contenidos buenos o sea los context curators mucho el 70-80% del contenido que se cura a diario los profesionales están curando en inglés eso yo que no soy bueno en inglés lo he hecho mucho de menos porque no puedo coger contenido y tengo que esperar que algún compañero lo traduya eso para mí es un freno y para mi cliente es un freno ¿verdad? o sea eso está claro tú no vas a contratar profesionales que no sean que tengan mínimo un segundo idioma o un tercero porque es que nuestro cliente no lo va a solicitar así así que la tendencia posibilidad por obtener un venta que tenga una especialidad española a partir de que es el escaso que hay y va a ser que está aquí a 5 o 10 años que sea que se creen empresas de social media que gracias a la población un poco puedan trabajar más de cada igualmente la ventería con un símil el campo tiene frontera el campo tiene puertas el campo el campo un campo de naranjo tiene puertas tiene vallas no tiene puertas el campo no tiene puertas el social media no tiene frontera lo que la frontera puede ser tú con el idioma y demás o sea las empresas yo creo que al final la concentración de empresas y al final a lo mejor nosotros estamos aquí en este ámbito pero al final cuando pasen 4 años llega una multinacional y te compra y estás trabajando para un grupo americano judío las torres las torres las torres las torres del 11M las gemelas gracias las torres gemelas que me he preparado ustedes y yo las torres gemelas la gran mayoría de empresas que había eran capitales judíos hay frontera yo creo que no en el campo no hay frontera yo creo que sí yo cuando voy con el campo no puedo pasar por mucho un sitio que me gusta no hay frontera es decir teniendo imaginación teniendo un buen programador es decir que hagáis una buena página web de un producto que tengáis bien delimitado eso Javier puede hablar mucho mejor que yo un servicio como venderlo y como llevarlo a cabo en otro lugar no hay ninguna frontera si a lo mejor la frontera está en que nadie a lo mejor se está especializando en España en redes sociales chinas a lo mejor esa es la frontera que tienen muchas agencias y más de alguno de vosotros tiene que hacer cuál es la inconveniente de tener que tenéis que saber el chino mandarín que a lo mejor es un problema para algunos y es una ventaja para otros como no tenemos mucho tiempo aquí teníamos también otra ruina rápidamente Rafa lo comentó en la ponencia anterior y es que igualmente yo a pesar de que siempre he estado de acuerdo con la idea de compartir todo el conocimiento a cualquiera que pueda interesarle si tengo recientemente me surgí dudas y ayudo a mejorar mi negocio y revisar las redes sociales y compartir ese conocimiento ¿por qué? porque es lo que a mí me diferencia en mucho tiempo entonces y aparte vale mucho dinero en YouTube y lleva mucho tiempo construirlo y adquirirlo más si es idea mía entonces yo la comparto he visto recientemente que es tan fácil verlo copiarlo pegarlo y transmitirlo como si yo fuera un experto en este tema en conferencias entonces de hecho solo un detalle una presentación en el slideshare que yo las pongo me ha llevado las horas que me ha llevado preparar no solo presentación sino la ponencia como tal de esta conferencia entonces ¿qué opinión les merece realmente hasta qué punto debemos compartir? no hay que compartir nada no es mentira no puede volverte contra mi negocio pero tú lo haces la gente te lo copia y la pregunta es ¿la gente es capaz de mejorarlo? ya que tú lo sabes claro que no entonces ya está no tienes que preocuparte por nada dice lo mismo que el chest & chest una pregunta o sea pero cuando tú hablas de compartir ese conocimiento ¿realmente a qué te refieres? quiero decir entiendo que no estás compartiendo el core business de tu empresa es decir no estás compartiendo información confidencial entonces cuando tú pasas horas no sé la ponencia en este caso como sería, pero hombre, prepararse una ponencia de 4 o 5 horas para un profesional que lo quiera hacer en serio requiere tiempo. Esa ponencia que tú luego has colgado en Slice, los datos que tú has utilizado en ella, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Son todos de producción propia o has entrado ya en internet, ya has pasado el informe, otro referencio de otro autor, pero poner todo esto junto como una idea, ¿sabes? Y como lo que en momento ahora puede ser un producto, lo presento de yo creo que hay que diferenciar eso, ¿no? Es decir, eso al fin y al cabo es enriquecimiento continuo. Yo creo que, por lo menos en mi caso, yo soy el único, pero yo cuando elaboro una ponencia normalmente los acudo en internet. Cuando acudo en internet los busco datos, informes, estadísticas, que luego lógicamente referencias. Y yo creo una presentación, que a su vez es una remezcla de datos que han elaborado otros. Probablemente luego venga otra persona y utilice mi presentación para crear una masa. ¿Eso perjudica a tu empresa? Hombre, depende de la información vital que tú estés compartiendo, ¿no? Es decir, yo te digo, yo entiendo que no estás compartiendo una información que puede abrir a alguien contra una empresa competidora, la tuya, y quitarte el negocio cuando estás elaborando una presentación de ese tipo. O un artículo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú lo que compartes es el que viene a mi blog o viene a... Sí, mi blog es lo que está buscando alguna solución, como decía Rafa, ¿no? A algún problema. Entonces está buscando el cómo. Y el cómo es lo que vale, ¿no? En los servicios, ojo. O no, a lo mejor esa persona ha llegado a tu blog o le está buscando un profesional para un servicio, un producto concreto, y lee ese artículo y le convence, porque tú demuestras en ese artículo, en ese informe, en esa presentación, que realmente sabes de lo que estás hablando. Y a lo mejor resulta que la empresa competidora tuya, pues no tiene blog, no tiene redes sociales, no tiene nadie que hable públicamente, solo hay que llamarla por teléfono y preguntar. Y a lo mejor tú marcas la diferencia con ese artículo. Es que tampoco sabes cómo te llega a su presupuesto. Claro, pero a lo que voy, a que esta empresa sí tiene, o esta persona o profesional, pues si tiene Facebook o si copie pega. Y entonces que lo vea en Facebook o en su blog, se va a creer que es ir a suya. No, pero suya depende de todo. Un momento, que te lo he enseñado esta mañana, mira. Es que yo... Aquí está la licencia. Yo todas mis presentaciones están en Slasher, todo lo que hago lo subo a Slasher, pero con una licencia creaticomus. Las fotos que he cogido todas tienen su licencia, todas citas la fuente. Él te ha dicho, yo me documento, sí, pero cito a la fuente. Pero si es que nos hace más ricos, no más pobres, que es que no nos enteramos. El uso del conocimiento compartido enriquece lo que yo estoy diciendo. Yo te he traído hoy esto del país y te puedo decir, no, esto es que me lo ha sacado de la manga. No, no. Cita la fuente, si da autoridad de lo que estás diciendo. Uso de contenido compartido, sí, por las reglas. Por el uso de licencia. El tema de los abogados cero, ¿por qué está teniendo tanto éxito el legal dos cero? Por la cantidad de gente que coge contenido, los plagia y dice, ¡ah! Esto es mío. No, no, no. Oiga, que estamos en internet, que el conocimiento es compartido con unas reglas. Que el campo no tenga puertas no quiere decir que yo pueda robar, ¿eh? Esto es igual. Pero... Como nos han avisado de que esto tiene que terminar, nos podemos llevar aquí horas y horas, ¿no? Pues hablando, ¿no? Mira, yo me quedaría con tres ideas, ¿no? De lo que vosotros habéis compartido con nosotros y la mesa, ¿no? Hablábamos de la ley del mercado, es decir, esa forma de evolucionar. Vosotros mismos en vuestras profesiones tenéis que evolucionar según la ley del mercado, ¿qué necesita ahora mi empresa y todo lo que voy a hacer yo posible para conseguirlo, ¿no? Hablábamos de la supervivencia de ese analógico versus digital, vaya a ser, ¿vamos a seguir pensando en lo analógico o vamos a mudarnos ya a lo digital si hablamos de nuevas profesiones y, bueno, ¿qué formación es la que voy a necesitar para conseguir todo esto? Bueno, pues esas son las tres cosas que me quedaría de la mesa. Las gracias a vosotros que por hora y por todo hoy he estado aquí. Luego seguimos con un caso de una pyme que viene a contar que ellos que estaban haciendo en redes sociales y con unos consultores, incluso el público, les ayuda a mejorar su experiencia y charlas más orientadas luego por la tarde al entorno empresarial. Así que muchas gracias a todos. Gracias.